Hola Es verdad, me he enamorado de ti Cuando menos lo esperaba Quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba No puedo regresar atrás Y olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los nietos Quierme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quierme Quierme Que la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quierme 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 Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quierme 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 Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quierme Quierme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quierme 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 Quierme